esta sin duda es la mejor actualización que le han dado al super software para mejorar tus fotos con inteligencia artificial intro y comenzamos qué tal como siempre bienvenidos a un super aporte informático de la mano con la inteligencia artificial porque ya sabes que últimamente todos los programas ya cuentan con inteligencia artificial y ahora enfocado y dirigido para mejorar las fotos mejorar la resolución y la calidad y si tienes una foto que tenga algún rasguño que se vea opaca que prácticamente presente ahí colores que son completamente oscuros el software de cual abro es hipo foto y así un súper solo que nos ayuda a mejorar la calidad de las imágenes tener ahí una resolución de una manera increíble mejorando obviamente los aspectos con cada uno de los puntos de las funciones para inteligencia artificial ya contando con la versión que sin duda es la magnífica el indispensable así es que vámonos directo allá si es que vamos allá porque aquí tengo el software y con ese tremendo fondo que estarás ahí observando en torno ya a lo que se viene de la navidad así es que déjame decirte que es un súper software en la versión 3.0 y sin duda se centra en tener lo máximo de la inteligencia artificial así es que vamos directo allá no tapemos el pino porque ya en la última actualización tenemos aquí cuatro funciones el mejorador de inteligencia artificial que para ello seleccionamos ahí una imagen seleccionando una imagen que la estás ya conociendo y sabes quién es así es que vamos ahí porque directamente estás ahí observando que la imagen se ve completamente ahí difuminada no se ve perfecto está ahí la resolución de las caras no se ve tan reluciente no se ve tan genial y tenemos aquí los modelos de inteligencia artificial el modelo facial ideal para mejorar la baja calidad de las fotos faciales como los retratos pero sin duda eliminado toda clase de difuminación modelos generales modelos de inodos modelos coloreados calibración de color recuperador de rasguños el modelo de poca luz y con el modelo facial podemos directamente centrarnos en ello porque lo la forma automática es que le damos en vista previa y estaría realizando un versus de lo antiguo a lo actual de este modo finalmente ahí lo tenemos ya estarías observando cómo se denota perfectamente el estilo la calidad que ha quitado lo difuminado que estaba en esta imagen el antes y el después podríamos aplicarle suave versión 2 y vamos a ver cómo es que se aplicaría lo que es este otro efecto como inteligencia artificial así es que vamos allá finalmente ahí lo tenemos y estaría observando cada una de ellas aquí de esta manera llámese que te guste la versión suave versión 2 o la versión 1 cualquiera de ellas y ojo porque tenemos acá la resolución aquí tengo el 400 por ciento de la resolución la más alta para esta tremenda imagen ya le puedo dar por ejemplo aquí en exportar y de esa manera lo termina y le puedo dar aquí a abrir para que de esa manera ya esté previsualizando la imagen que me ya está acá terminando y se ve perfectamente así es que se ve reluciente y lo estaríamos ahí observando ahora viene el generador de inteligencia artificial podríamos darle generar imágenes podríamos escribir una introducción vamos allá vamos allá porque podría establecer una breve descripción en torno a la navidad compartida con familias con amigos una época sin duda para disfrutar ahí puede estar introduciendo podría estar escribiendo esta pequeña introducción y basarme en un estilo de arte yo puedo darle por ejemplo un tipo shield y puedo estar aquí seleccionando toda clase de estilos de arte y ahora lo que hago es darle acá en generar comienza a generarse a partir de lo que ha establecido y esto es indispensable para generar toda clase de póster de banner ahí a partir de lo que yo describa a partir de lo cualquier cosa que describa y finalmente ahí lo tenemos ya tendremos las imágenes ahí un torno a lo que son estos pequeños niños acá compartiendo la felicidad o sea que puede ser reluciente magnífico pero no se está inclusive aquí en la dividida al año nuevo y con el mismo tipo de descripción le podríamos dar en general finalmente a partir de lo que le ha establecido mira ahí me describe absolutamente ello la bienvenida al año nuevo le puede dar obviamente aquí en descargar ya la podría estar acá obteniendo alta resolución cualquiera de ellas y sin duda se ve espectacular estas imágenes generadas por inteligencia artificial otra parte tendríamos el eliminador de fondos y yo puedo estar seleccionando una imagen estaré seleccionando esta imagen y de esta manera vamos a esperar un poco a que termine ya la eliminación del fondo de forma instantánea la está eliminando de forma rápida y yo lo que puedo hacer es puedo seleccionar un color para que de esta manera bueno yo lo puedo estar aquí perfeccionando puede estar seleccionando los puntos que yo quiera claro que sí así es que le puedo dar de igual manera aquí en exportar se me exporta y ya tengo el resultado perfectamente comparado así es que también tiene esta función de la eliminación del fondo de forma instantánea y vámonos directo con algo que me gusta el eliminador de objetos porque yo puedo darle acá en eliminar alguna clase de objeto que tenga y vamos directamente a ello porque yo puedo estar seleccionando a partir de este pincel puedo estar seleccionado cualquier parte que no me guste que yo desee eliminar en torno a este globo para que se quede únicamente el globo de bimbo así es que yo puedo estar seleccionando aquí vamos a darle para que no haya absolutamente nada más que este globo perfectamente ilustrado como debe de ser y yo lo que le doy es la vista previa ahora sí comienza el análisis de lo que yo he seleccionado en torno al fondo para que se elimine completamente finalmente mira ahí lo tengo resolución alta eliminado completamente agrupado perfectamente ya le puedo dar en exportar y nuevamente ya finalmente lo estaríamos comparando versus antes versus después de manera sensacional así que vale muchísimo la pena hacer uso de este súper software de igual manera podría estar seleccionando cualquier entorno aquí podría estar enmarcando perfectamente toda esta área vamos directamente allá seleccionado todas las áreas que yo deseo remover de forma completa con el pincel y le puedo dar aquí en la vista previa con inteligencia artificial lo analiza y lo elimina de forma instantánea y ya lo estamos comprobando completamente lo vemos de manera reluciente así es que está completamente terminado y le puedo dar el versus para comparar el antes y el después así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo un súper software que vale muchísimo la pena sin duda indispensable para mejorar tus fotos para enriquecerlas para eliminar cualquier imperfección de la mano con inteligencia artificial me despido y nos veremos hasta la próxima bye bye